que tal amigos como estan? les habla hueship corp, se saluda antes que nada una disculpa por la luz pero es que ahora no traigo lentes asi es que por eso hice estos efectos y bueno les traigo un video de como cambiar el nombre de su compañia telefónica en la parte de arriba, pueden poner lo que ustedes quieran, su nombre, etc, lo que quieran y bueno esta muy padre la aplicacion y tambien les traigo noticias del iphone 5 cuando sale y un video de mas o menos cual es, bueno pensadas en sus características que pueden llegar a venir esta padre, a ver si lo checan, y bueno por favor no olviden suscribirse al canal manitas para arriba, comenten y esto me permite traerles mas videos y de mejor calidad y bueno vamos a empezar, bueno estamos aqui en la mac y aqui esta ya el video preparado como siempre se los voy a ir explicando paso a paso aqui esta y bueno pues vamos a empezar ¿no? estamos aqui en lo que es el iphone nos vamos a lo que es este cidia gracias por sus comentarios aprovecho tantito ahorita este gracias por sus manitas para arriba recomiendenme, recomienden el canal, pasen los links, etc, para que mas gente pueda ver, compartir este tipo de cosas bueno si ven en la parte de arriba, aqui esta donde dice sin servicio, es la que vamos a cambiar es la que se va a cambiar con el programa, entonces nos vamos a búsqueda ya que después de que termine de cargar cidia, nos vamos arriba como siempre yo ya lo tengo, pero se los voy a poner aqui arriba ahorita y bueno lo que van a poner es fake operator y bueno, aqui va a estar arriba como siempre lo dejo nada mas lo pone ahi esta, es el primerito que aparece le van a dar en instalar y despues confirma nuevo ahi esta y ya esperen a que se ejecute lo que es el este cidia el tweet y bueno pues ya asi de facil es como siempre no tiene mucha ciencia pero pues la verdad son cosas padres que le dan personalidad a tu iphone, iphone lo que quieran y bueno de verdad muchas gracias por los comentarios que ha habido las manitas y por las suscripciones y todo este, espero traerles mas videos pronto y ya con con todo lo que es la actualizacion del ios 5 y tambien este lo que es el iphone 5 cuando salga y voy a traer noticias ahorita van a ver lo que según pretende ser el iphone 5 en el otro video que les traigo y bueno pues ya termino de de hacer el de trabajar reiniciarse y bueno ahi esta como ven arriba sigue diciendo aca sin servicio y bueno nos metemos ajustes y vamos a buscar ahi esta fake operator ahi esta lo abren y ya nada mas lo activan y abajo es donde van a poner lo que ustedes lo que quieran que diga entonces pues ya ahi yo le voy a poner lo que es el canal el nombre del canal hugehipcorp y ahorita lo van a lo van a este como se llama lo van a checar para que vean se ve le da le da otra vista al celular y no es molesto tener a veces ahi el nombre de la compañía telefónica todo el tiempo y pues ya ahí yo le puse le pueden poner lo que quieran la verdad es que si ponen algo muy largo pues se va a cortar a veces como ahorita lo podrán ver le dan en intro varias veces ya se regresan ajustes y ya como podrán ver en ese momento ya cambia cambia lo que es este aquí esta arriba miren hugehipcorp ahorita nos salimos pero de todas maneras ya esta chequenlo aquí esta hugehipcorp y ya eso eso es todo pueden cambiarlo por lo que sea por lo que ustedes quieran es un nombre lo que quieran poner y ya pues ese es un tweet fácil esta padre le da personalidad a su iphone y bueno pues ese es el ese es el el tweet que les traigo hoy y bueno ahora vámonos con noticias del iphone 5 bueno el iphone 5 como ya se los había dicho en videos anteriores este la noticia es que sale ya en el próximo mes en septiembre este me parece que sale a mediados de septiembre este y lo que es el ios 5 me parece que la segunda semana de septiembre o la primera no sé bien pero pues aquí les traigo un video de como son las propuestas que andan ahorita en el mercado de lo que va a ser o los rumores que hay del iphone 5 de que va a traer y bueno aquí está y vamos a reproducir ahí está como podrán ver pues ese es el iphone 4 es este es el mismo modelo la misma las mismas capacidades y bueno ahí ahí es lo que lo que la comparación es de como va a irse evolucionando y bueno ahí está lo que así es el iphone como se lo podrán ver el iphone 4 pero ahora bueno ahí la primera característica va a desaparecer lo que es el botón de inicio la pantalla como ven se hará más grande a todo lo que es la resolución va a ser la resolución a 1080 líneas de alta definición también lo que es más delgado obviamente como el ipad 2 la cámara de 1080 líneas igual que graba en hd y toma fotos en hd esto es nuevo yo no sabía que según va a poder ser el display puede ser flexible bueno la micro sim ya lo sabía como en el iphone 4 este nueva tecnología que va a traer dentro controles de voz nuevos controles de voz va a traer el chip a 5 que según todavía no sale en el mercado pero ya va a venir con el iphone 5 es lo que se pretende y se supone que va a traer o a lo mejor puede ser opcional lo que es la entrada de hd para conectarlo se ve al hd y pues según con la red 4g que va a salir también y bueno ahí está lo que es en septiembre va a salir y lo que se pretende que sea el iphone el iphone 5 eso es todo lo que les traía de lo que es el videito de como puede como puede quedar el iphone y bueno pues entre son muchas expectativas y todo pero pues como siempre Mac es muy secreto y a la mera hora cuando sale ya totalmente una cosa diferente pero pues como siempre cumple con todo lo que estábamos esperando yo creo que va a ser un buen equipo y pues pronto en cuanto salga tendrán el el review aquí en el canal y pues con toda la información como siempre por favor suscríbanse al canal búsquenos en facebook en twitter y este manitas para arriba y bueno no los entretengo más hueshipcorp se despide adiós vamos a ver vamos a ver